Saludos amigos, aquí les traigo este video porque de aquí se están agarrando a la derecha y diciendo que en Estados Unidos no quieren a AMLO Se escuchan dos voces, tres voces aquí gritando que dice AMLO no te queremos, AMLO vete ya AMLO renuncia, socialista, los niños de cáncer y habla en inglés Pero de este video se están agarrando a la derecha pero son dos o tres voces Pero alrededor hay una multitud, las imágenes coinciden pero las voces no coinciden Pero alrededor hay una multitud apoyando a AMLO Yo le digo esto porque la derecha se va a agarrar de esto y va a querer ponerlo en la televisión diciendo que en Estados Unidos no quieren a AMLO Pero es mentira, acá lo quieren, lo aman y lo cuidan y este video que está usando a la derecha solamente es como montado Así que ya saben, saludos, comparten el video y a defender la cuarta transformación Pero así había algunos de frenas, no eran más que ocho más o menos Y el tal Lozano, reportero, llegó acá y los paisanos le hicieron bullying Se volvieron de él y ya quiere llorar, quiere llorar, lo descubrieron y le comenzaron a invitar Bueno, saludos, nos vemos en un próximo video, hasta luego ¡Corrupto! 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 ¡Fuera corrupto! ¡Los niños con cáncer! ¡Los niños con cáncer! ¡Corrupto! ¡Comunista! ¡Fuera comunista! ¡No está queramos! ¡Eres un innato! ¡Fuera hablo! ¡We don't want socialism! Cuba, hands of Mexico ¡We don't want communists! ¡We don't want communists! Molecato! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!